Buen día, Laura. Buen viernes, buen fin de semana también. Bueno, si les parece, compartimos esta, que es una de las declaraciones, recién lo decíamos, quizá, bueno, que pone un punto de discordia importante dentro de lo que es la estructura de gobierno, que es que una vicepresidenta, en este caso Villarroel, diga que tiene vocación eventualmente de disputar la presidencia de la Nación. Yo quiero que cuando termine el mandato, respecto de Victoria Villarroel, digan qué flor de vicepresidente que fue. Es lo que más me gustaría que se diga de mí. ¿Querés pasar la historia como una buena vicepresidenta? Como una flor de vicepresidente. ¿Y después como una flor de presidente? No sé, no me desvela. Será lo que tenga que ser, porque yo lo único que quiero es servir a la Argentina. Es el único desvelo, es lo único que realmente... Pero no lo descartás. No lo descarto, tampoco me quita el sueño. Bueno, ahí está, no lo descarto, tampoco me quita el sueño. Entre otras declaraciones que vamos a ir compartiendo y le vamos a pedir también al analista político Carlos Fara que se sume para darnos una primera mirada de lo que han sido estas declaraciones de Victoria Villarroel, que se dan, decíamos Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. En un contexto que empieza en aquel tratamiento del DNU en el Senado, donde se produce la primera fricción pública entre el presidente y la vice, comunicado oficial, más temas tuiteros, y hoy con la nota ya en boca de la vicepresidenta, con todas las declaraciones que recién mencionábamos. Totalmente. Bueno, a ver, primero adhiero un poco a las consideraciones que ustedes estaban haciendo recién, ¿no? Digamos, una vicepresidenta, por lo menos, digamos, con intención de figuración política, ¿no? Más allá del Senado, una diferencia de opinión con Milley y su círculo que empezó más o menos, digamos, como en la primera vuelta, ¿no? Cuando Villarroel quiso tener su propio gol, ¿no? Su propia gráfica de campaña, lo cual esto llevó, digamos, a que se empezaran a generar resquemores tempranos. Y después, bueno, digamos, de alguna manera fue ella mencionada en conversaciones políticas respecto de qué pasaría si en algún momento Milley no puede completar el mandato, etc. Digo, todo abonó como para que llegáramos a una situación complicada y yo te diría, lo del DNU quizá es lo menos importante de todo porque, en definitiva, Villarroel tenía que respetar el reglamento de la Cámara, que es diferente del de la Cámara de Diputados. Me parece que las declaraciones de ayer son tal cual lo decían ustedes también, un hecho político en sí mismo porque no son simples declaraciones de vicepresidenta, son algunas declaraciones, las de disidencia política, después algunas declaraciones un tanto picantes, vamos a decir así, ¿no? Claro. Se pueden decir de manera elegante, sin embargo, Villarroel evitó ser elegante. Exacto, y sabés, lo pongo esto en el contexto de lo que fue el ruido de toda la semana anterior, porque quizá si hubiéramos venido de Disney entre el presidente y la vice y de repente reconoce tener aspiraciones presidenciales, uno decodifica, bueno, todo el que hace una carrera política y llega vicepresidente sería un hipócrita si te dice, ah, no, no, presidente no quiero ser. Pero en este contexto es como si no hubiera tenido el prurito de alimentar los rumores de tensión que el presidente se preocupó por bajar. Eso es lo que llama, por lo menos lo que a mí me llama la atención. No, no, totalmente de acuerdo, digamos, en realidad, en un punto me dobló la apuesta, definitivamente. Hay maneras y maneras de decir las cosas, ¿no? Digo, si vos estás de acuerdo con una medida, podrías decir, bueno, es un tema dedicado, habrá que estudiarlo, pero si la ministra lo considera, ¿no? Que es la manera elegante de decir, yo no estoy muy de acuerdo, bueno, pero no es mi área. Y luego, algunas expresiones que de vuelta, ¿no? Digo, me parece, digo, ustedes lo mencionaron, ¿no? Lo del jamoncito es, este, el diminutivo nunca, nunca, digamos, está dicho siempre en términos positivos. El diminutivo suele ser peyorativo, la verdad que suele ser peyorativo. Totalmente. Este, el jamón del sándwich es el que está en el medio sin saber qué hacer, digamos, esto es en el, por lo menos en la comprensión popular. Sí, sí, el que está entrampado. Totalmente así, totalmente así. Viste, no son cosas que me parece que se le hayan ocurrido durante el reportaje, ¿no? Digo, me parece, me da como la impresión de que hubo... ¿Vos decís que las llevó prefabricadas? ¿Que las tenía bajo la manga? ¿A vos se te ocurre decir semejante cosa del presidente espontáneamente? La verdad que no me lo creo. Sí, a lo mejor son conversaciones que pudo haber tenido en algún otro momento con alguien que le decía, che, cómo te llevas con Karine, qué sé yo, y esto del jamón del sándwich del presidente entre dos poderes, entre dos poderosas, mujeres poderosas, quizá estaban ya en su imaginario. Ahora sé que la vamos a escuchar, pero después también te quería reflexionar sobre lo siguiente, ¿no? Para Carlos, Marina, nosotros solemos analizar quizá muchas veces con viejas categorías políticas, ¿no? Lo digo con una autocrítica también respecto a este tema. Y acá nada de eso funciona porque cuando desde la Casa Rosada salen muy fuerte contra la vicepresidenta Mila y la vicepresidenta Villarroel exponiendo esas diferencias la semana pasada, a través de tuits, a través del comunicado, etcétera. A ver, el análisis tradicional o clásico sería, ella un poco se va a alinear o a amedrentar, va a entrar en caja. Sin embargo, lejos de eso, ella responde. Bueno, hacemos un punto ahí, queda pendiente, Carlos, nos vamos urgente.